En la final de Juveniles Robles contra Amigos de Villaluro. Emplatense viviendo el femenino. Un partido cerradísimo, trabado, que se iba a definir con un solo gol. Y ese gol llegaría a través de Josefina Tubaro. Ahí está el pase cruzado, terminaba siendo en contra el tanto. La alegría de Amigos de Villaluro, la bronca de Robles. Y la final que se definía con ese gol. Se iba a terminar con victoria, 1 a 0 para Amigos de Villaluro. Antes el lujo este es espectacular, un ñoca formidable. Fue final, Amigos de Villaluro le ganó 1 a 0 a Robles y se consagró en Juveniles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! ¡Adiós!